El pasado domingo 27 de abril los consejos comunales de la Cuenca del Chama realizaron un referéndum aprobatorio para la comuna Don Simón Rodríguez que junto a seis comunas más conformará el corredor comunal Mucaria dentro de la red estadal comunera. Además se realizó la actualización de las vocerías de varios de sus consejos comunales. Estamos eligiendo también un vocero para la comuna en representación del consejo comunal porque comunas o nada como decía nuestro padre eterno, nuestro comandante Chávez. También estamos eligiendo por Eliseo Andrés Eloy Blanco un representante para la comuna también. Esta comuna tiene una amplitud o abarca 12 consejos comunales. Nuestra comuna tiene la particularidad de tener unas zonas rurales y zonas urbanas. La comuna vecina Valle del Chama también está en este proceso y hay 15 consejos comunales que están conformando la comuna. De esos 15, 7 están llevando a cabo esa actualización de vocería en conjunto con este referéndum. Vale destacar también que estas dos comunas forman parte del corredor conservacionista ambiental Mucaria que es un corredor que abarca 7 comunas. La participación es que siempre he estado con la Junta Comunal de aquí de la calle Ninesú y quiero fortalecerla este día y así darle mayor participación a todas las personas y fortalecer la ampliación de todas las cosas que hay que hacer ahorita en adelante. Aquí se ve que la gente ha participado hoy sumamente y lo delegado de mi comandante Chávez por siempre lo tenemos que mantener. Todas nuestras acciones como comuneros están enfocadas en cumplir un mandato del presidente Chávez cuando nos pidió por su vida. Él lo dijo muy claro, debe ser el pueblo quien gobierne, porque el pueblo consciente, el pueblo cuya arma más efectiva es la idea, la palabra, es de allí donde vamos a hacer la verdadera construcción y el verdadero cambio que Venezuela necesita hacia ese Estado socialista, hacia esa ciudad comunal. ¿Y por qué tenemos que crear la comuna? Porque nosotros tenemos que ser independientes del capitalismo, que la comuna sea el eje principal, que le dé fundamento a los consejos comunales y sea la plataforma del Estado venezolano. A pesar del claro avance, aún existen muchos obstáculos que como organización popular debemos comprender y superar. El partido yo creo que debemos hacer una revisión y ahorita en este momento estamos viviendo un momento histórico. Lamentablemente en algunas estructuras del partido actualmente no se ha entendido no se ha entendido hacia dónde van las comunas. Entonces hoy vemos con gran preocupación que esos espacios pareciera que estuviesen compitiendo con esa labor social y política entre nuestras comunidades. ¿Por qué tenemos que crear la comuna? Como dijo el comandante Chamey, primero tenemos que crear conciencia, que toda persona debemos de crear conciencia. Es necesario profundizar en la formación y en la conciencia de nosotros como revolucionarios, que nosotros debemos entender que somos transitorios en esta vida. No es la persona, es el proceso. Son nuestras voluntades en pro de fortalecer y de mantener la patria grande, la patria bonita, la patria que soñó Bolívar, que soñó Chávez y que por eso él dejó su legado acá.